Hola amigos, hoy tenemos un video muy interesante en una pequeña plaza comercial aquí en Ciudad de Panamá. Y bueno amigos, estamos aquí, esta es City Plaza aquí en Ciudad de Panamá. Y bueno amigos, esta pequeña plaza comercial data de los principios de los años 2000 y bueno, está aquí cerca de lo que es la avenida Vía Tocumén aquí en Ciudad de Panamá. Y como podrán ver amigos, también esta plaza queda cerca de una de las estaciones del metro de Panamá, la segunda línea del metro aquí en la ciudad. ¡Suscríbete! 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 ¡Guau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero que les haya gustado el vídeo Suscríbete si no lo has hecho para más contenido como este Y nos vemos a la próxima Gracias por ver el video.